¡Suscríbete! 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 Porque la cosa se acaba Comeré famacita Comeré famacita Comeré famacita Comeré famacita Comeré famacita Comeré famacita Se muere famacita Hola chiquitita Como el rebeldío Esta vez se La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito a su culita de voz Se le mira muy bonito a su vestido de voz La mamacita goben el flow La mamacita goben el flow La mamacita goben el flow Esa es la raza compadre por ahí por allá vamos a ver como jueves al bo de las guías lo vemos acá en el medio Eso compadre negro A ver compadre Pucha roca, mucha roca ¿Copáres? ¿Escén sal? No, compadre... Que le valen a mi copadre, negro. Mucha ropa. Que le valen a mi copadre, negro. Mucha ropa. Mucha ropa. Que le hagan salme tanquén a mi copadre, negro, que está enfermejado. Aprovechense, nena. Peliquetete lo que quieran. Cachetelo... Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, ay, ay. Esta noche queremos que se diviertas a la más chévere Como la revendida buena, así que estamos con la gente ¿Dónde están todas las llamadas de México? ¡Cállense! Ya se nos equivocamos de fiesta ¿Dónde está la gente de México? ¡Y arriba el cultivo del Valle! ¡Cállense! ¡Y donde están mis paisanos, los chingados! ¡Y arriba tengo más grandes, no! ¡Cállense! 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 ¡Y arriba lo que más lejos! ¡Y arriba se os dice que es el marco! ¡Vamos a ver los paisanos! ¡Déjame a los paisanos! ¡Sanfreno con un buen colegal y se toca! ¡Duy! 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 ¡Y el vayán de las mancitas! ¡Qué rico pasó! ¡Vamos! ¡Vamos! Y que no se vayan, compadre, porque por acá creo que hay más sorpresas, así que bueno, vamos a invitar. ¡Vaya, cagazáquense! ¡Cagazáquense! Y es que bueno, damos una vez que cumple años. Una vez nomás. Este güey acaba de cumplir 18 y es mayor de 18. ¡Agústete, no hay pedo! ¡Ay, lo pacho! Pues con todo cariño para ustedes, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Pueden subir a la hora que quieran, a la canción que quieran, este escenario. ¡Y adiós a las mujeres!